La policía detuvo a un hombre involucrado en el robo a un estudio jurídico en Puerto Iguazú y recuperó los elementos robados. Luego de un minucioso trabajo de inteligencia llevado a cabo por los investigadores de la Unidad Regional Quinta, detuvieron a Edgardo de 42 años implicado en el robo a un estudio jurídico en donde se llevó equipos informáticos y dinero en efectivo. Anoche, cerca de las 22 horas, los efectivos policiales en el barrio Villa Florida arrestaron a un hombre involucrado. En el hecho de robo ocurrió el pasado 18 de mayo en una oficina jurídica ubicada sobre la calle Juan Manuel de Rosas de nuestra ciudad, donde tras violentar la puerta de acceso se llevaron dos computadoras, un termo y la suma de 130.000 pesos en efectivo. Los investigadores, a raíz de la denuncia, comenzaron los trabajos de inteligencia y a través de testimonios recabados, levantamiento de huellas en el lugar de los hechos, lograron identificar al autor. Es así que con las imágenes de las cámaras de seguridad lograron reconocer al implicado. Por ello, anoche, los agentes encubiertos interceptaron al delincuente en el vecindario antes mencionados y recuperaron las computadoras que habían sido comercializadas en el barrio Villa Tacuara. Detenido fue puesto a disposición de la justicia y permanece detenido. Por otro lado, detuvieron a un hombre que agredió y robó a su compañero de tragos. El denunciante, un hombre de 60 años, tuvo que ser hospitalizado por las lesiones recibidas, por lo que la policía local, con los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, y esto específicamente en jurisdicción de la Comisaría Sección Segunda, ubicó y detuvo al agresor en el barrio Villa Alta de nuestra ciudad. El ataque y robo ocurrió este último jueves en la plaza de nuestra ciudad, donde, según el relato de la víctima, había estado compartiendo bebidas alcohólicas en un bar de la zona con un desconocido, y cuando ambos se marchaban hacia la vivienda del acusado, el involucrado lo atacó con un cuchillo y lo golpeó en el rostro y en la zona de las costillas para robarle la suma de 6.000 pesos. Ya al tomarse conocimiento de este hecho, por parte del personal de salud, la policía fue alertada o del mismo a través del propio denunciante, la policía verificó las cámaras de seguridad, y el día viernes desplegó un operativo en la zona del barrio Villa Alta, donde procedió a la prevención del implicado, un hombre de 24 años de edad. Este fin de semana, en la ciudad de Puerto Iguazú, en el marco de los operativos de nocturnidad, dispositivos de seguridad que se llevan adelante dentro de la ciudad, la policía trabajó de manera conjunta con la Dirección de Tránsito Municipal y la Dirección de Saneamiento Ambiental, donde se llevaron adelante numerosos controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad, y como así también en zona de Costanera, paseos comerciales, procediéndose también a la identificación de personas, los patrullajes en los distintos barrios. Pero específicamente vamos a lo que es en materia de seguridad vial, la policía secuestró cuatro motocicletas y un automóvil, día viernes por la tarde se constata que tres masculinos, entre 18 y 23 años, transponen una avenida cruzando el semáforo en rojo, no respetando las señalizaciones, por lo cual la policía efectuó un control y llevó adelante una persecución controlada y se procedió a la identificación y la demora de estos jóvenes, los cuales no poseían documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, como así también las documentaciones propias y obligatorias para circular. Por otro lado, se constata en la zona de Costanera, en horas de la madrugada, para amanecer día domingo, otro conductor que carecía de documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, como así también documentaciones obligatorias, por lo cual también se procede al secuestro de un vehículo marca Volvá en modelo Gol. La madrugada de ayer, domingo, 2.40, sobre la Ruta Nacional 12, se observa que varios masculinos, más de 5, a bordo de motocicletas 110 centímetros cúbicos, se encontraban realizando maniobras peligrosas. También se llevó adelante una persecución controlada y uno de ellos fue demorado, se trata de un menor de 15 años de edad, a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Way, por lo cual se procedió a su demora, al traslado a sede policial donde fue entregado bajo acta correspondiente, se le notificó a los progenitores la situación, se lo examinó y se los entregó para guardia y custodia, se procedió al secuestro del rodado en virtud de carecer de documentaciones, además de múltiples infracciones. Este fin de semana se han constatado numerosas infracciones a la Ley Nacional del Tránsito, sobre todo el vencimiento del seguro obligatorio, como así también el vencimiento de la verificación técnica vehicular. Estos operativos se llevan adelante de manera constante, de manera diaria, en distintos horarios, también con la utilización del alcoholímetro, que se realiza de manera aleatoria, no solamente dentro de la ciudad, sino también sobre rutas provinciales y nacionales. Recordemos que Puerto Iguazú siempre se posiciona dentro de los lugares escogidos, no solamente por los misioneros, sino por visitantes de todo el mundo, y es así que los controles se duplican los fines de semana y se trabaja de manera articulada con el municipio. Así que recordemos a todos los ciudadanos, a la hora de circular, por favor, hacerlo con las documentaciones correspondientes, alcohol cero al volante, para evitar demoras, sí, a la hora que en un control vehicular sean demorados. A fin de solicitar las documentaciones correspondientes y que todo esté en orden.